La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, que encabeza Julieta García Leiva, presentó ante los medios de comunicación y público en general, el primer campo de tiro con arco en Oaxaca. El escenario se encuentra ubicado en el bosque El Tequio, atrás de la alberca olímpica, y servirá para el funcionamiento de la Escuela Oficial de Tiro con Arco de Oaxaca. La escuela abrió oficialmente sus puertas al público, que podrán asistir de martes a viernes de 4 a 6 de la tarde y el sábado de 12 a 15 horas. Asimismo, se informa que la Asociación Estatal de Tiro con Arco del Estado de Oaxaca quedó conformada por Antonio Mendiola Cotier como presidente, Alan Mendiola Hurtado secretario, Víctor Hugo Martínez subsecretario y Leonor Gabriela Hurtado como tesorera. Para MBM Deportes, Jair Toledo.